Esta porquería 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 ya está almozo mi reboque y me voy a ir, no tengo que pagar un lugar hoy, pero quería ya hacer algunos kilómetros en dirección a Hamburgo. Bueno chicos, me gustaría hacer una pausa, ya estaba con 3 horas y 45 minutos de conducción, el camión está así un poco manhoso, un poco mal estacionado, pero también no había hipóteses, aquí así una entrada para un parque de estacionamiento, el parque está cheio, los otros parques también estaban cheios, pero como ya estaba con 3 horas y 45 minutos de conducción, también ya no daba por hacer mucho y que hubo solo tenía que hacer meia hora de pausa, aproveitei, parei aquí, ya estoy aquí parado a 19 minutos, aquí a 11 minutos fui embora, solo estoy un poco con miedo porque el camión no está, no está mismo nada bien parado y si vier alguien a abrir para este parque, pronto, yo dejo a ficar las luces ligadas, a partida no va a haber problema porque, no va a haber problema porque as pessoas conseguem ver bien que está aquí cualquier cosa parada, ¿no? Pero de cualquier manera, estoy fuera del camión, tengo una luz acesa para también sinalizar que está aquí, está aquí alguna cosa y de aquí a 10 minutos, más o menos, 10 a 11 minutos, voy a ir a agarrar, seguir viagem y voy a tener que ir con mi colega para entonces para trocar el otro lado, este es un parque pequeño, solo pasan aquí 3 camiones, los camiones están todos ahí, por lo que también no tenía mucho espacio, pero es igual, ahora ya está parado y como ya ya estoy casi a pasar el tiempo, me dejo aceptar, tan rápido, hasta ya, pessoal Bueno, son ahora las 9 y media de la noche, mi pausa ya está en los 45 minutos, ya hice la meia hora pausa que me faltaba y entretanto voy agarrar y voy a salir de aquí y voy a voy a esperar que pasasse un minuto después de los 45 minutos, porque yo siempre me gusta dejar un minuto a más, ahora para salir de aquí, esto es un poco complicado porque yo no tengo mucho espacio aquí a frente, yo sé que puedo andar un poco para atrás, ahmm, pero tengo una árvore atrás de mí, tengo un sinal atrás de mí, no tengo mucho espacio, pero de cualquier manera, va a dar, va a dar para salir de aquí, tiene que dar, si entré también pero también tengo que salir, ¿no? Pronto, ahora a partida ya debe estar, para dar aquí la vuelta, tengo que subir allí Este era un paseo que yo estaba encima de un paseo, tengo que ganar espacio aquí de este lado y como yo no tengo espelhos, es una porcaría, este de un gajo, pasar aquí con cámaras es una mierda de carasas, este de un gajo, no me da, me da, me da, me da, me da, me da me da, me â good reputation, dirigerón, de entregar a la luz, ok, ahí voy a-me embora Agarré-te ir con a mi colega, que si no se va, se va y si va a empezar tarde . . . . yo dis a mi colega que estaba por ahí por volta de las,оров de las 11 y meia Aquí a procura de lugar atrasó-me también un bocadillo y se pasa ahí por la dirección y se trata de la dirección y se trata de la dirección y se trata de la dirección hasta el colega tengo 2 horas y 16 minutos de camino más 164 kilómetros después cuando estuve más cerca del colega ya vuelvo a filmar hasta ya parece que tengo un problema en la lona la escalona de mi lado aquí del lado izquierdo abrió ahora voy a tener que parar y voy a tener que cerrar otra vez ya sabía andar con semirrebox de tanga y ni siquiera quería salir con este semirrebox pero en la altura que el semirrebox me fue dado me dijeron que después me volviera a la base y entretanto pasó-se ontem y pasó-se hoy y nada oh man eh solo dos de cabeza parar en la autostrada sí la mercadería también no salió del semirrebox pero parar en la autostrada para resolver el problema es complicado parar aquí en un parque cualquier no hubo hasta ahora hasta el momento desde la hora que la lona abrió hasta ahora aún no apareció parque ningún y entretanto tengo aquí un auto-ovo que es una estación de servicio hasta la estación de servicio voy a fechar la lona y voy a continuar el resto de la viaje oh pá fuego solo para me atrasar ainda más porra vale lá véi es que a estación de servicio es aquí del lado izquierdo ah no nos va a dar a no ter apanhado ningún carro de la policía que me mandase parar y vamos a ver los estragos que ahora por haber andado con la luna abierta los estragos que la luna me hizo oh con carasos y 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 La a fechar la porcaria de la lona. Pesto porquería. La a fechar la porcaria de la lona. 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 La a fechar la porcaria de la lона. a la zona donde el colega está, le dijo que no está en la bomba de gasolina que está en la traseira de las bombas y que había bastantes lugares, pero estamos casi a llegar y la luna continuó cerrada, no hubo más problemas, pero es el estrés, el estrés. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Vas a ver es si ahora encuentro un colega? Ah, aquí está él Creo que es él ¿No es él sí señor? Yo voy a hablar con él, voy a preguntar si él quiere que yo estacione el camión aquí o si él quiere ya armar y llevar el camión y llevar el semi reboque Bueno, yo ya digo algo Ainda no tenía la certeza si iba a estar aquí o si iba a continuar la viaje en dirección a Hamburgo Pero es esta hora, ahora tenemos, vamos a ver qué era el chão Meio noche y cuarenta y diez Esta hora es muy difícil arranjar un lugar de estacionamiento Y como es muy difícil arranjar un lugar de estacionamiento Yo decidí, una vez que estoy, estoy estacionado y estoy bien estacionado Porque era el lugar donde el colega estaba Y decidí ficar por aquí, acabar el día Tiene seis horas y cinco minutos de viaje Yo estuve a ver aquí para el local donde yo costumo parar Una estación de servicio es 2 horas y 57 minutos de camino O sea, iba a ficar muy complicado para yo hacer las nueve horas Se calhar iba a pasar las nueve horas y no hay necesidad de entrar Ya en una de diez horas, porque puede ser que yo necesite durante la semana Y así guardo las mis nueve horas, las mis diez horas Para otro día que yo necesite Y entretanto hoy voy acabar aquí el día Voy a ficar por aquí, voy a dormir aquí Estoy bien estacionado, no incomodo a nadie Ya apaguei el parque de estacionamiento Y una persona si quiere tomar dos puede ir adentro Y las casas de banho aquí hasta son limpias Son como debe de ser y hay condiciones Voy a despedir de ustedes por hoy Y amanhã, amanhã habrá más Entonces va, pessoal, hasta mañana